Hoy tenemos su bloque médico en 24 horas, mediodía, ya dentro de poco el calor nos abandona, llega el frío y con el frío, ay, vuelven los dolores articulares. Y estamos con la doctora Dora Correa Navarro, especialista en medicina regenerativa. Doctora, ¿por qué cuando llega el frío vuelven los dolores en las articulaciones? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, Paulita. Justamente es una pregunta que realmente no solamente tú la haces, sino también muchos pacientes en el consultorio. Doctora, ¿por qué cuando hay más frío me duele más la rodilla, me duele más la zona lumbar? Justamente, realmente todas las estructuras, en el caso supongamos de la rodilla, todas las estructuras, hueso, tendones, articulaciones, ligamentos, realmente, ¿qué es lo que hace con el calor? El calor hace que nos separemos. Igualito como los seres humanos, estamos alejitos, ay, no, no te juntes porque hace mucho calor, para que no me des más calor. ¿Qué pasa con el frío? El frío lo que hace que justamente como hace tanto frío, realmente todo el conjunto articular se junte. Y eso produce que ya la zona está lesionada, produzca aún más dolor. ¿Qué es lo que pasa? O sea, doctora, durante el verano me sano y durante el invierno me vuelvo a enfermar del dolor articular. No. Realmente la degeneración del cartílago, la artrosis está presente. La diferencia que es que hay en una temporada de calor, realmente pues no hay ese, que se juntan todo el conjunto articular y durante realmente el frío sí, porque el frío lo que hace que todos, incluso hasta los, el conjunto de todos los elementos se vuelva a juntar y eso es lo que produce un frío intenso. La diferencia es la temperatura, realmente. ¿Y qué tratamientos, doctora, hay para este mal? Claro que sí, nosotros justamente ya la tecnología, el avance de la medicina, bueno, progresa y realmente ahora los pacientes ya, Paulita, no quieren operarse. Ya dicen no a la cirugía, no a los tratamientos muy invasivos, entonces lo que nosotros hacemos realmente es la regeneración intraticular del cartílago, de la artrosis, incluso artrosis en grado avanzado con las propias células del paciente realmente, ¿no? Ya sea el plasma rico en plaquetas, la célula madre y también acompañado de la ozonoterapia, ¿no? Es lo que nosotros realmente, hay la regeneración en casos incluso avanzados que dicen, bueno, en tu caso puede ser la cirugía. No, en casos avanzados también nosotros podemos regenerar el cartílago y siempre nosotros decimos, unido todo esto, la regeneración unido a la tecnología con el día que era. Entonces, a ver, volviendo al tema inicial, usted decía que cuando hace calor, pues uno no siente mucho estos dolores articulares, sino que cuando hace frío, ahí es cuando de pronto aparecen. Entonces, si yo en invierno empiezo a sentir estos dolores, acudo a usted para que me haga los tratamientos que ha mencionado, ¿ahí digamos ya quedo curada o es posible que el próximo año, en invierno, otra vez aparezcan los dolores? Claro, muy buena pregunta. Generalmente los pacientes con una sesión de células madre realmente hay la curación. Es lo que nosotros decimos es la regeneración del cartílago. Pero en grados, en ocasiones en grados muy avanzados, acordémonos que la gonartrosis, en especial caso de la rodilla, hay gonartrosis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. No es lo mismo colocar células madre a una gonartrosis grado 1 que una gonartrosis grado 4, porque ahí hay un avance, de verdad, bastante degenerado del cartílago. Probablemente en grado 4 tengamos que hacer una segunda sesión de células madre. Pero en todos los pacientes, la mayoría de pacientes no siente realmente el dolor en el próximo invierno. Ahora, recordemos, Paula, que hay pacientes y muchos de nuestros pacientes viven en zonas altas. Ya sea en la sierra, ya sea que supongamos, doctora, yo vivo en un cuarto piso y no hay ascensor. Entonces, de todas maneras, esos 365 días del año vamos a esforzar nuestra rodilla, nuestro cartílago. Y probablemente nosotros subiendo no tengamos el dolor en la rodilla, pero en el momento que bajamos, ahí sentimos el dolor. Y por favor, acuran antes que realmente se agrave. Hay pacientes que llegan, Paula, puedes quedar en silla de ruedas. Ya digo, Dios mío, es muy avanzado. Pero sin embargo, salen caminando y me traen más pacientes. Son realmente sus vecinos que los ven que los tratamientos realmente funcionan. Claro que sí. Doctora, entonces, ¿dónde la encontramos, por favor? Claro que sí. Me encuentran, por favor, en el Centro de Terapia del Dolor, en todas las redes sociales. También como Correa Navarro. Estamos en varias sedes en todo Lima para la comodidad de nuestros pacientes. Estamos en la Avenida Metropolitana Ceres, en Atevitarte, en nuestro nuevo centro. Está justamente al costado del Policlínico Bigma. Estamos en Lima Norte, en la Avenida Carlos Izaguirre 1316, en la Avenida Próceres de la Independencia, en San Juan del Urigancho 1771. Y en nuestra sede principal, en la Avenida Arequipa 339. En nuestros teléfonos, en el 978-943-646, en el 015-409-385 y en el 992-938-719. Por favor, llámenlos, traten de no escribirnos porque a veces dicen, no me responden, pero realmente estamos con llamadas, estamos respondiendo a todas las redes sociales. Mejor llamadas, entonces, que los mensajes. Mejor, mejor, por favor. Listo, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.